¡Suscríbete al canal! Y todo, pero todo lo que acontezca de ENCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos Para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Sigo viendo el directo de Dead chicos Yo creo que ya lo he dicho como en 10 videos Pero sigo viendo el directo de Dead Neta, llevo como 2 horas viendo el directo de Dead Jamás había visto un directo tanto Pero realmente Dead mola chicos Mola muchísimo Básicamente el día de hoy es traigo un nuevo video chicos Y como podríamos ver Muchísimas personas tal vez digan What the fuck, que pedo con este Willy Que pedo con eso lo que tiene Y si chicos es un Un ENCPack El cual el link es que ahora está con la descripción Para que se lo hagan y se lo descarguen totalmente gratis Chicos, simplemente click Megafart Y chicos, realmente es un ENCPack De nostalgia acá como podríamos ver No sé si ustedes recordarán a versiones antiguas Pero a versiones antiguas Así estábamos en ENCP Acá podríamos ver que teníamos los controles Los controles estaban súper pero súper Mega locos Realmente a mí me gustaba muchísimo Como estaba antes chicos Acá podríamos ver de que interfaz Iluminación Movimiento de visión Habían un montón de cosas Que realmente chicos Estaba súper pero súper genial Acá podríamos ver de que es el Nostalgy con C-Pack Versión 0.3 Y cual el cual el link Descarga está con la descripción Para que se lo vean Y se lo descarguen totalmente gratis chicos Realmente está súper pero súper Mega genial A mí me encantó como se mira Acá podríamos ver de que sirve Absolutamente todo Está realmente todo Muy 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 antiguo Podrían recordar si ustedes Si se recuerdan A cómo era antes Minecraft Realmente así era chicos Así era totalmente Minecraft Realmente así Tú lo podrías dar acá Acá pues Si tú no lo encuentras muy bien Pero realmente chicos Esto está para la Prox Para la versión actual Y pues esto funciona Aún en servidores chicos Está súper pero súper Mega genial Acá podríamos ver los mundos Ah realmente En serio A mí me encantó muchísimo Podríamos entrar a la Play Store Acá agregamos servidores Realmente chicos Está súper pero súper Mega épico Este concepto El link de Instagram Está con la descripción Para que se lo ve Y se lo descarguen Totalmente gratis Por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye